5, 4, 3, 2, el track 5 de la cantina Hola a todos, bienvenidos a nuestro track 5 y esta semana te traemos los mejores recomendados Mi nombre es Julián Salazar y aquí están las canciones Empezando con nuestro track número 1 Una canción de Genzi Ramírez Estamos muy contentos de que haya salido ileso de un lamentable accidente Sufrido por este gran artista mientras cumplía compromisos en el departamento de Antioquia Su vehículo rodó varios metros a un abismo dejando fracturas y contusiones entre los integrantes de su agrupación Ahora se recuperan satisfactoriamente mientras el vehículo sufrió pérdida total Pues Genzi Ramírez llega con esta canción La Rompecorazones en el track número 1 Yo recogí los pedacitos y uno a uno los puse en su lugar Pero ya mi corazón no soporta otro golpe más El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Este artista sigue creciendo, nos alegra muchísimo Sigue ocupando además muy buenas posiciones Y esta canción a nivel nacional y en YouTube aproximándose a los 4 millones de visualizaciones Proyectándose como otro gran éxito de nuestro artista Fernando Burbano canta Entre el amor y el trago en el track número 2 Las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez Me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Baila de buena voz Todos lo siguen ahí Es que ese cojo baila muy sabroso Miguel, Miguel, Miguel y Miguelito Venga pa' acá y nos enseña el pasito Miguel, Miguel, Miguel y Miguelito Ahora con el sabor de navidad Con el sabor de fin de año Llegan los cantores Coco y Coronel Estos artistas siguen como en los viejos tiempos Llevando su música a todos los públicos Brindando alegría a jóvenes y adultos Su alegría nos contagia con este reciente lanzamiento Que se llama Miguelito En el track número 3 Baila Miguel como güe que güe Un pasito adelante, dos para atrás Recargando la pierna pa' acá y pa' allá La mano en la cintura para girar Enseñar la cadera y volví a empezar Enseñar la cadera y volví a empezar De Colombia para el mundo Miguel, Miguel, Miguel y Miguelito Venga pa' acá y nos enseña el pasito Miguel, Miguel, Miguel y Miguelito Venga pa' acá y nos enseña el pasito El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Hace tiempo que me enredas y me tramas Con embustes sin salida, con patrañas Que me causan gran dolor Hace tiempo estoy buscando que me digas Muy de frente ¿Y qué tal ahora sonar algo de Jessy Uribe? No para el éxito de este artista Que se ha ganado el corazón de los colombianos Con su gran voz y estilo Cada semana escenarios repletos Y coreando todas sus canciones Felicitaciones a Jessy Uribe Y a todo su equipo de trabajo En el track número 4 El último no Démosle el último no A nuestro amor Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas El último adiós Moriría si lo sé por otras bocas Sé valiente y bien frentera Quiero oírlo de tu voz Pero vete ya si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Perder para conocer nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza Honrando nuestro querer El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Cerramos nuestro track Y recordándoles que descarguen Nuestra aplicación La Cantina Radio Y también que visiten www.lacantinadesergiosapata.com Ahora en el track 5 Jason Jiménez Oiganlo bien Esta canción Más de 4 millones de visualizaciones En YouTube En pocos días Y primeros lugares En las emisoras populares Hacen ver el éxito Que se avecina con esta canción Para este joven y talentoso artista Lo dejamos como recomendado esta semana Aventurero Jason Jiménez En el track Número 5 Chau a todos A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres 5, 4, 3, 2 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina